Entraste hondo en mi vida y en el momento perfecto Pues solo conmigo sentiste el amor más claro y verdadero Para que siempre por siempre recuerdes que tu alma me conoce a la mía El chico del amor que sentiste en mi cama y en mi piel que al día No me vas a olvidar No, no me vas a olvidar No me vas a olvidar Nunca jamás No me vas a olvidar No, no me vas a olvidar No, no me vas a olvidar Nunca jamás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nunca jamás Por más que crees de su... Usted es un monstruo Y el mundo lo debe saber Bueno, esa parte del mundo lo sabe No, no, tampoco Gracias a ti Dios No, gracias a vos Gracias Y aunque trates de olvidarme Eso nunca lograrás Y aunque trates de borrarme en tu pensamiento Cada día estoy No me vas a olvidar No, no